Me gusta como tú bailas Bien que lo sabes hacer Cumbia, merengue y salsa Los sabores de cabeza nos pierdas Un paso al frente, un paso atrás Dame una vuelta, vamos a bailar Un paso al frente, un paso atrás Dame una vuelta, vamos a bailar Move tu booty, 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 move tu booty, booty, hey Y que se escuche el acordeón, Jonah Oye, esto es merengue Sabroso ni a tu sabe Un paso frente, Un paso atrás Dame una vuelta, vamo a bailar Un paso frente, Un paso atrás Dame una vuelta, vamo a bailar Move el booty, booty, booty Y puti, booty Un paso al frente, un paso atrás Dame una vuelta, vamos a bailar Un paso al frente, un paso atrás Dame una vuelta, vamos a bailar Mueve tu puti, 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 mueve tu puti, puti Me gusta como tú bailas, bien que lo sabes hacer Cumbia, merengue y salsa, con sabor de cabeza a los pies Me gusta como tú bailas, bien que lo sabes hacer Cumbia, merengue y salsa, con sabor de cabeza a los pies Y uno con el 6 Oye Jonah, esto si es merengue y ya tu sabes Cumbia, merengue y salsa, con sabor de cabeza a los pies Si fija, merengue y salsa, con sabor de cabeza a los pies Gracias.